No digo nada Tú ya lo ves Yo no digo nada Tú ya lo ves Que poco a poco el tiempo va acabando Si no queda Ay, yo no digo nada Pero tú ya lo ves Sabes Que sin ti no tengo a nadie que me abate Sin ti mi soledad será la luz madre Y no te tengo No tengo a nadie Sabes Que sin ti no tengo a nadie que me abate Y mi soledad será la luz madre Y no te tengo No tengo a nadie No te tengo que No te tengo a nadie que me abate No te tengo a nadie que me abate